De nuevo esquina superior derecha, aquí tenemos al boss Zer, tenemos al señor Stefano Jugando como Zer, vamos a ver ese pedazo de presentación, ahí lo tenemos, ahí tenemos al señor Stefano Esquina inferior izquierda, jugando como Terran azul, él es Like Canning, desde Redblood Va a tener que hacerle mucho tomate frito para ganar a Stefano 600 APM, acabo de verle casi 700 APM a Stefano, así que está calentando bien los dedos, se lo está tomando bastante en serio La cosa es que Stefano estaba así muy desmotivado, se retiraba, volvía, se retiraba, volvía Y si no me equivoco, en Austin no jugó Stefano, creo, vino directamente, ha empezado a este a competir de nuevo Fase SPA y estamos abriendo con Marine, no estamos abriendo con Reaper, vaya, vaya, pero Stefano está buscando algo, está buscando troleada Como no ha visto Dorax, directamente a reconectar Bueno, bueno, el Marine ese no se ha podido llevar el Overlock, tenemos fábrica, tenemos fábrica con Redactor Así que vamos a tener Helium y a ver qué tal se porta con las Banshee Bueno, Speedlink tenemos doble win y oh, 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 la, la Tenemos, no solo, no solo tenemos el Chish, sino que tenemos Faserpa de Light Gunning y el puerto estelar Proxy Pero ojo, no me digas que se lo va a escautear con esos Zerling Está escauteando muy bien Stefano, pero no está yendo donde tiene que ir Curioso el puerto estelar, a ver si va a sacar una Banshee o va a meter una Medic y le va a dropear la Xelion Puede ser una sorpresa, eh, Stefano ya tiene la Speedlink, así que no se la puede jugar mucho con la, con la Xelion, Light Gunning Tiene nombre rapero, ¿no? Light Gunning, Light Gunning Light Gunning, Light Gunning, falta que nos cante aquí un poquito en medio de la Dreamhack Bueno, ahora viene la Xelion, viene la Xelion Express con ese, con esa Medic Pero yo creo que Stefano se lo está oliendo, se lo está oliendo porque ya, efectivamente, ya tiene a los Zerling en la principal Tiene más Queen sacando y además, ahora viene un Liberator Uy, 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 qué especial Tactics Le acabo de denegar ese Drop, muy buena jugada de este señor Stefano Vamos a ver si nos autorizan los nuevos emoticonos del canal para los subscribers Que están muy molones, están muy molones Todavía los están aprobando, me sale Ok, 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 pronto, pronto Bueno, bueno, viene la Barbacoa, la Barbacoa Los Zerling están a punto de caramelo ahí Puede dropear con las, puede microar ahí con la Xelion, muy bien Viene otro Liberator en camino más el principal Va a estar molestando ahí bastante Light Gunning Me da por decir Light, Light Gunning Que es Light Gunning Bueno, bueno, el primer, el primer Liberator que se planta Y no se va a llevar ni una Queen porque tiene 4 Stefano para defender Por su parte, Stefano está solo droneando Y de momento Zerling, 3 drones acaba de perder Se está llevando más drones, qué buena jugada De Light Gunning, qué buena jugada Muchas gracias a Villa Wolf por el follow Bienvenido, bienvenido al club Bienvenido, crack Sabéis que vuestros followers son muy importantes Para mantener, mantener el ánimo Bueno, vaya, vaya Tenemos, el tema es que todavía Stefano no ha escoteado bien la base de Light Gunning Y se le va a venir un match encima bastante, bastante interesante Cucarachas por parte de Stefano Yucrade al 1-1 de las cucarachas Tenemos el Libertador Libertador que va a ir directamente a la tercera de Stefano Mientras tanto ya tenemos el match mejorándose al 1 Y Stefano no sabe nada No sé cómo puede estar Con la incertidumbre de qué Will Order está sacando este men Qué Will Order está sacando este men Wow, cómo acaba de dropear esas 3 aliens Se acaba de llevar otros 2 trabajadores Lo tiene muy presionado Stefano Además Light Gunning ya está plantando su segunda EPA En cuanto a trabajadores, 66-52 A favor de Stefano Y ahora tenemos una composición que le gusta mucho Light Gunning le gusta mucho jugar al match Pero no es un match estándar Sino que aparte de llevar tanque y el león También mete banshees Qué es lo que está haciendo Está investigando el croak Y no creo que sea para sacar una simple banshee Va a sacar bastante más banshee Y va a ir con la composición de banshee, tanque y... Y el león Aparte está metiendo Thor también Y dos fábricas más en camino Wow, se pone super strong el Terran En estos momentos la build es muy muy fuerte Super match Recordad que si os perdéis Si os perdéis los partidos Vamos a tener después de todos estos match Vamos a tener un podcast Y vais a poderlo ver todo desde el principio Así que... Y de hecho lo bueno del podcast Es que vais a poder comentar con la gente que se lo ha perdido Voy a poder comentar los partidos Y además por si fuera poco Por si fuera poco Se van a subir al canal de Youtube Porque vosotros votasteis en mi Twitter Como siempre a esas cosas ya me gusta Preguntarle a mis followers y a mis subscribers Que preferíais Si preferíais subir todos los partidos de Dreamhack Solo algunos o solo un hit like Y la mayoría votó porque quería tener todos los partidos En mi canal de Youtube Así que los vais a tener todos allí Para estudiarlos tranquilamente Y perfeccionar esta build order Tenemos hidras con speed Mejorando el 2-2 Nueve hidras que acaba de sacar Estefano en el tier 3 en camino Y tenemos 2-2 deugrades Para Layle Canning en camino Oye esa Banshee se la va a regalar Se la regaló Se la regaló Estefano Está avanzando Brutalmente Con ese creep El creep Chicos El creep Es la babita Esa Zer Rosa Que se expande por el mapa Y esa baba le da Un plus de velocidad A los Zer Es como si tuvieran Baba De caracol Y resbalaran por ahí Fueran corriendo Bien Ese creep Tiene que ir Deleteándolo Poco a poco Layle Canning O se va a encontrar Los Zer en la puerta Con lo cual Va a tener más movilidad El Zer Y va a ser muy complicado Seguimos con la composición De más Hydras Y el Tier 3 Ya se está terminando Para Estefano Ojo Ojo Se está metiendo Con la Medi Justo Olala Olala El drop gratuito El drop gratuito Para Estefano Que masada de tanques Tiene un ejército muy fuerte Ahora vamos con las víboras Y con la espiral Para el señor Estefano Con las víboras Va a jugar Con los tanques De Layle Canning Y las va a aducir Las va a traer Hasta su campo de acción Sin tener que arriesgarse Doble puerta estelar Para Layle Canning Tenemos Si señor Tenemos otra Espa Sería ya la Quinta base De Layle Canning Pero Estefano Va muy muy greedy También tiene la quinta Ya desde hace rato Bueno bueno chicos 51 víboras Vamos creciendo Bienvenidos a todos Estamos con Estefano Y Layle Canning Que pensáis de este match Lo que no me Lo que no me gusta mucho Son esas Helium Esas Helium No me gusta mucho Contra las hidras Las veo un poquito Un poquito Flojitas Mira, mira, mira Que ejército de Estefano Como está expandiendo el clip Está empezando a meter Un montón de Spines Y la cuestión Es como evolucione La espiral Como evolucione La espiral Vamos a tener Vamos a tener Tier 3 Vamos a tener Brutelords Uy, uy, uy Vienen bien La víbora Ojito La víbora ¿Qué hace con la víboras? Wow Acaba de perderla Gratuitamente 100% No hizo nada de daño Oye Y el puerto estelar Al minuto 11 eliminado Le salió más que rentable El Rabin El Rabin Lo va a perder Se acaba de distraer Estefano Está usando Sus 600 APM Ojito 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 A la composición Madre mía La que se va a liar En breve Como saque Ultraliscos Como saque Ultras El señor Estefano Va a estar Muy, muy complicado Vamos a sacar Un clip Chicos Ya sabéis Que hay una Ventanita abajo Con la cual Podéis sacar clip De vuestro Movimiento favorito Madre mía Que vive Que 11 drones Se acaba de llevar 11 drones Y la barbacoa sigue Se está llevando Las larvas Se está llevando Hasta las larvas Tío Buenísimo El chico De Redblood Quinta base Para la Ekane Mira Las víboras Ya están recargando Energía A cambio De quitarle vida A esa estructura Están recargando Energía Y con ella Van a poder Echar nube Encima De la De los tanques En sigue De Lyle Canning Y Reducir su movilidad Su ataque Su tiempo De ataque Tenemos Brutelord Vamos a ver Una de las unidades Más strong De los Zed ¿No? Los Brutelord La mariscada La mariscada Que nos gusta tanto Está mejorando La velocidad De las Banshee Lyle Canning Tiene que dividir Ejército Está viendo La movilidad Del Ceres Muy grande Scan Perfecto Muy buena Muy buena Respuesta Por parte De la Lyle Canning Viene A la base Secundaria De la Lyle Canning No tiene suficiente Army Tiene que volver Tiene Tiene bastante Thor Tiene Mucha pupita Exactamente Ahí está Adduciendo Los Thor Los está llevando A su zona Cómoda Llevándose Los tanques También Madre mía Se está quedando Sin energía Ya De las Víboras Pero está Haciendo mucho Mucho Daño Se ha llevado Dos Thor Y dos tanques A cambio Prácticamente De 4 o 5 Hidras Con lo cual Es un cambio Muy rentable Esos Thor Van a tardar Un montón En volver A recomponerse Bueno 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 De nuevo Viene la barbacoa La barbacoa Y le da igual Las espinas No No le da igual Porque se ha ido Tenemos el Un grade Al 3 De nuevo Barbacoita Se lleva Un drone Se lleva Dos Ojo Que se va A llevar Otros Dos Wow Estefano Está súper Rápido No está Nada No está Nada oxidado Como han dicho Por ahí Lo han visto Estar Lo han visto Entrenando Por Twitch Con lo cual Puede que vuelva Y nos dé una sorpresa En este En este Dreamhack De Jogoping Limpiando Grip Está regalando A los trabajadores Está regalando A los trabajadores Porque quiere Tener más Ejército En estos momentos Lightcani Está igualando El ejército Del CER Necesita Necesita matar Más trabajadores Incluso porque Tiene 77 Trabajadores Con lo cual Estefano Puede sacar Más army Que él Los tanques Están siendo Súper Súper Efectivos Pero ahí Empieza La adducción De nuevo Se lleva Los tanques Y poco a poco Está metiendo Presión En ambas bases En la base Inferior Derecha En la oro También está Metiendo Dándole amor 4 Raven Para Lightcani Vamos a tener Un más De cuervos En breve Y le va a hacer Falta Porque la idea De Estefano Es pasar A full air Por lo que estamos Viendo las mejoras De aire Y la más De corruptor Que está metiendo Contra Estefano Yo no Intentaría Jugar tan macro Porque ya Daría por hecho Que es muy superior A mi Intentaría Ganarle Con algún Quesito Algo más Rápido Porque sé Que a Lightgame Es un player Con mucha Experiencia Y ya de por sí Te va a poner Nervioso Jugar contra Él Pero Cuando ya se alargue El juego Y en tema De desgaste La experiencia Es un Es un grado Muy bueno ¿No? Bueno, 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 bueno Tenemos ahí Un montón de torres Vienen Vienen los coheticos Los coheticos Los coheticos ¡Pum! Otro cohetico Otro cohetico ¡Madre mía! ¡Madre mía! Los Raven ¿Cómo están? Tirando Los Shakers ¿Cómo están tirando Los coheticos? Coheticos Simba Boys Coheticos De nuevo Regalado El Thor Lo van aduciendo Se van llevando Los Thor Lo que le hace falta Es meterle Unos buenos misiles En medio De la bola Hacer Y sería Sería brutal Para Para Estefano Tienen todo el mapa Y vaya, vaya Parece que vamos a tener Battlecruiser Tiene los cuatro puertos estelares Y está preparando ya el Yamato Y las mejoras de aire El 2 Misilaco Misilaco al canto A ver si llegan Llegarán No, se desactivan Se desactivan Le ha dado tiempo De reaccionar a Estefano Tiene que seguirlos Para que haga Para que haga efecto Esos misiles No pueden perder Del área de visión Al enemigo Si pierden del área de visión Se desactivan Y los misiles No llegan al destino Yamato completado Y el ataque al 2 Mira esa torreta En la base del CER Mira que pro La torreta esa Se le está complicando El match Muchísimo A la Ikanien Se le está complicando Mucho Sabiamente ha bajado Los drones Y ahora está limpiando El creep Muy eficazmente Lo que necesita Es un scan En el ejército De Estefano Y ver Exactamente La composición Porque las hidras Creo que ahora mismo No son un problema Pero está hecha Va Va a sediarlo Va a sediarlo Con espinas Se va a llevar Los tanques Y va a ir avanzando Poco a poco Se lleva Los Thor Madre mía Los coheticos Los coheticos Vienen Coheticos Señora Buenísimo Eso Esta vez Si que le fue bien Está presionando Muchísimo Ojito Porque Estefano Puede perder Todo el ejército Con un descuido Que tenga Está mejorando Los liberators El rango El rango De los libertadores Con eso va a poder Ayudar a meterle Presión Pero no se puede Fiar ni un pelo De esa víbora Esa víbora Se pueden llevar Los libera Los libera Los hostias En vinagre Los libertadores Se los puede llevar Muy fácilmente Ya que están Estáticos Una vez que los plantas Están estáticos Y los puede Los puede atraer A la Dead balcera Ese liberador Va a hacer Mucho daño Va a hacer Muchísimo daño Ahí Si señor No llega Tiene rango Pero todavía No llega Pero si es verdad Que lo va a extraer Bastante A Estefano Si le pone Un par De libertadores En las bases Así Tenemos ya Cinco Brunlor En camino Y la La caverna De ultras También Ahí vemos La tecnología 10.000 De light Canning A 8.000 De Estefano 58 Beware Y creciendo Familia Vamos a ver Si llegamos A los 100 Antes de que acabe Hoy El El casteo Recordad Que los que Os incorporáis Tarde Y luego Vamos a tener Vodcast De todas Las partidas Y prácticamente Va a estar El stream 24 horas Porque si Juntamos 4 o 5 horas Se va a juntar Con el stream De mañana También De la jornada De la jornada De playoff Esas Esas Madre mía Madre mía Cómo se está Metiendo Pero es que Recibe mucho Daño Recibe mucho Daño Cuando se Mete con La hidra Así se Van Todas La hidra Tocadísima Y está Parando la hidra Con torres No creo yo Que pueda Pararlo Con las Torres Simplemente Es el problema Del mesh El mesh Es muy Muy fuerte Extremadamente fuerte Pero su movilidad Es muy Muy lenta Con lo cual Tienes que tener Una defensa Una defensa Muy buena Para poder defender Todas las bases Porque como tenga El ejército Muy lejos Te van a ir eliminando Las expansiones Y te van a decastar Oh Daño 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 ¿Cómo va a salvar Esos rabins? Van a explotar Todo Van a explotar Todo Madre mía Tuvo que Quizás Tendría que haber Puesto Los trabajadores A A reparar Esas banshees Van a hacer Mucha pupa Van a hacer Más de lo que parece Vienen los corruptors Pero con la velocidad Las banshees Son más rápidas Siete trabajadores Ocho Empiezan las pérdidas De estefano Mientras tanto LightCutting Aprovecha Y mete esa expansión Acaba de ver Los brulor Los corruptors Y los vipers La cosa es que Estefano Tiene todo el mapa Y LightCutting Tiene que aprovechar Muchos recursos No puede No puede jugársela A la ligera Vaya, vaya Ese Concentre Se lo ha cargado Con la baba Del corruptor Con la habilidad Que tienen Para atacar La estructura Mira esos minerales Ocho mil Contra dos mil De LightCutting Contra doscientos Está tieso LightCutting Tiene que pedir Un préstamo Tiene que pedir Un préstamo Urgentemente Buena, buena defensa Si señor Esos tres Thor Han defendido Muy bien Y ese Thor Se va a llevar Otra base No, no, no Aprovecha Aprovecha Y mata La Hatchery Aún así Aunque 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 Lyle Canning Matara Supuestamente Todo el ejército De Estefano Estefano Al tener tantas bases De hecho Acaba de perder una Muy bien Pero bueno Bueno Se le viene encima El premio El premio De la lotería Que buena reacción Al poner Esos robots Defensivos Ha evitado Los ataques Nos puede dar Sorpresas La Hatchery Todavía Esa base Va a caer Acaba de matar Otra Y está atacando Enfrente Muy lejano Para Para entretener A Estefano Lo máximo posible Lo que tiene que ir Es Quizá Rastreando Bases Cogiendo Bases Poquito a poco Intentando Robarle Mineral A Estefano Creo que es la mejor opción Ratearle un poco De minerales Por ejemplo Los bases de arriba A la izquierda La tiene libre Sería muy gracioso Que le metiera A uno de los De los TOR Los misiles A uno de los TOR Que fuera a ser abducido Por los Vipers Y se llevara un cohetazo Bueno, 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 bueno Tenemos ahí La infestada Suprema Acaba de pillar Las Las Banshee Y a ver Que le queda La Eccane Todavía tiene ahí Bastante armi Para defender Bueno, 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 bueno Los cohetacos Los cohetacos Que buena Se acaban de llevar Todos los Se acaban de llevar Todos los Brutalor Vienen más cohetazos De nuevo En todos los Infector No, no, no Los Infector No se salvaron Los Infector Se salvaron 11 trabajadores Que está Uy, que barbacua Que barbacua más rica Pero Estefano Tiene la economía Ahora la Elkanin Tiene 2200 Todavía Ahora están igualados Más o menos Puede defender Con los robots De defensa Y con la Fortress Se está llevando Mucho daño Se está tostando La Fortress Se ha tostado Enterita Acaba de limpiar De nuevo Sabase La Elkanin Está Por el flanco Inferior Y sin embargo Estefano Está por el superior Izquierdo Está muy lejos Para defender Pero sí Para hacerle aquí Un buen destrozo A la Elkanin Con lo cual No se puede No se puede Distraer mucho De nuevo Coetaco Coetaco Que se va a llevar Madre mía Pero lo acaba De curar Viene con Ultras También la principal Solo tiene Los Raven Para defender Está muy Muy complicado Para la Elkanin Sigue tirando Misilacos Ah no Le ha controlado Le ha controlado Le ha controlado El cuervo Y se ha tirado El misil Encima Guau Esa base La va a perder La producción De La Elkanin Deja mucho que desear Ahora mismo Ese es el ejército Que tiene Tiene los Thor Y las Helium Y los Ultras Están haciendo Ya un destrozo Coetico 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 A los Infector Coetico Que buena Bueno bueno Está la cosa Está la cosa Ahí Porque Bueno Estefano Tiene 3000 De recursos Y 5000 De gas Con lo cual Puede Remaxear Y además Ya le está Robando las unidades En la propia base Le está robando Las unidades Con los Infector Así que esto Pinta GG Para el primer match De la serie Entre Estefano Y La Elkanin No sé Que intenta Todavía tiene esperanza De ganarle a Elkanin Pero se le vienen 7 Ultras En camino Más lo que tiene Más los Infector Que tiene Está Harder Está muy muy Harder Le está rompiendo Con los Corruptos Le está rompiendo Los Puertos Estelares No se está dando cuenta A los Fenix Que le están enipeando Ya está escaneando Está viendo Que tiene recursos Y que tiene que romperle Romperle esas bases Es raro Es raro Es raro Que falle Que falle El Mozilla Normalmente es el mejor El mejor navegador Para los Clean Feet Uy Que barbacoa más rica Ahí se va a llevar Todos los trabajadores Que quiera Y más Todos los que quiera Y más Hasta que vinieron Los Ultras Ya a poner orden Ya cuando vinieron Los Ultras A poner orden Ya dijeron Ey Chabalin ¿Dónde vas con la barbacoa? Vete Vete a tu casa Mira esos Drulor Madre mía Ya tiene Tiene la La armada Zerg La de Atval Zerg Y la Elkarin Va a intentar defender Ahí con los Con los Thor Con los Vikingos Que está sacando Está ahí escondidito ¿No? Como Como el Como cuando va a perder El Tierra Le levanta la base Y se va a una esquinilla Del mapa Algo así El Fungal Se va a llevar A esos dos Vikingos Y bueno Ya viene Viene con los Ultras Viene con toda Con toda la armada Estefano Tiene full supply Está 162 De Almi Contra 45 De Lyle Canning Y a esos Thor Se los puede incluso Incluso controlar O eso Adducirlos todos Y matarlos uno por uno GG GG Wellplay Finalmente No creo ya que Oste en el segundo Match No creo que oste Por un juego Tan tardío Porque le ha dado Le ha dado Bastante guerra Le ha costado mucho Y es lo que hablamos La experiencia Que tiene Que tiene un player Como Estefano Hay que jugársela Hay que jugársela Mucho Para Vamos a ver En el segundo Match Queremos un Dorak Con bunker Por ejemplo Por ejemplo Dorak Con bunker Estaría muy bien Ya se va a tomar El zumito De tomate Hay Gachón Ya te pillamos Con el zumo De tomate En la masa Zumito de tomate Es lo que están tomando Los pro players Aló Aló Chicos Ya estamos aquí De nuevo Estefano volvió De dejar la tortuga Y yo volví De Coger una barrita Bueno Bueno Tenemos en la esquina Inferior derecha El señor Lyle Kani Jugamos como Terran El cual ha hecho Una macro Muy buena Con el Con el Match Pero no ha sido suficiente Para ganar a este Señor Esquina superior izquierda Jugando como Cer de color rojo La es Estefano Desde Meltdown Tenemos Fases Para estándar Para Lyle Kani Con ese Reaper Reaper Fasespa Y para Estefano Ha metido La La Espa Y luego La Pull Música Protos Protos no nos Queda mucho En el Torneo Uno de Joseph Showtime Kani Estaba antes Hablando con Él Porque A Hasten Se lo han Cargado Antes Se lo han Cargado Se lo han Cargado En las Partidas De Antes Se lo han Cargado Escauterino Bueno Bueno Estefano Ya está Esperando Con esos Cuatro Ser Ya tiene La Cuid Estefano También Le está Sacando Otra Cuid La Principal Speed Link En Camino Armory Armory Bien 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 Vamos a tener Un push De El problema El problema Es que No Tiene Un marine Para Matarle Para Matarle El Overlord Ha sacado El Reaper Está Muy Bien El Reaper Pero Ahora No Puede Cancelarle El scout A Estefano Pero Estefano Se da La Vuelta Curiosamente Se ha Dado La Vuelta Pensando Que puede Perder El Overlord Pero Lo Que No Va A Poder Es Scout Botearle Ese Aline Dematch Que Le Va Hacer Al Lail Canning En Breve A Este Tiempo Al Minuto 3 3 40 3 50 El Zer Siempre Le Mete El Overlord Por Arriba Así Que Ya Debería De Meter El Marine Para Arriba Efectivamente El Marine Como Sube Para Arriba Va En Busca De Ese Overlord Que Hay Abajo Que En Breve Se Va A Olfatear La Base De Lail Canning De Proton Nos Quedan Anip Pipe Drogo Mana Showtime Y Dines Alright Boys Bien 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 Tenemos Doble Doble Cámara De Evolución Para Estefano Y El Tier 3 El Tier 2 Perdón Tier 2 Y Madriguera De Cucas Incluso Ha Metido Antes La Ugrade De Ataque Antes De Empezar A Meter Las Cucas Ciclonada Se Le Viene Ciclonada Con Ugrade Al Uno Y Ya La Segunda Base De Lail Canning Segundo Overlord Estefano Sigue Sin 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 Saber Nada De La Link Que Se Le Viene Acaba De Metir 6 Overlord Estefano 6 Overlord Velocidad de Cucas Ucrate Al 1 1 Parece Parece El Capalazón CER Tarda Menos En Mejorarse Que El Ataque CER Si Os Fijáis Ha Metido Bastante Antes El El Ugrade De Ataque Y El Capalazón Al Final Lo Pilla Tarda O Yo diría Que tarda Unos Segundos Mano Viene Con El Pur De Ciclones Pero Estefano Tiene Muchísimas Cucas Se Le Va Terminar A Lugrade Ojito 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 A ver Como Reacciona Estefano Le Queda Nada Para La Cucalachas Y A Los El Los Pilla Por eso Sigue La Presión A ver Si Se Le Termina Lugrade Por el Camino Es Avancy De Lyle Canning Estefano Se Acerca Peligrosamente Tiene La Velocidad No Tiene Nada Para Defender Solo Tiene Esos Tres Ciclones Y Por eso Saca Todos Los Trabajadores Lyle Canning Como Le Haga Shot Uno A Uno A Los Ciclones Se Los Pueden Matar Fácilmente Aquí Le Va Hacer Un Destruzo Estefano Ha Entrado Con Todo Se Lleva El Primer Ciclón El Segundo Están Haciendo Daño Pero El Canning Está Perdiendo Todos Los Trabajadores Todos Los Ciclones Aquí No Hay Piedad Para Los Terran No Tenemos Piedad Velocidad Las Cucas Terminadas Y el Ugrade Al Uno Uno Y Mira Como Rompe Esos Depots Me Da Igual Tus Banshee Me Da Igual Tus Trabajadores Te Rompo El Depot Te Rompo La Fábrica Te Rompo Los Ciclones Los Trabajadores Todo Esos Banshee Me Las Refan Flin Flan Ahí lo Tienes Más Trabajadores Que Me Llevo 33 Trabajadores El Ciclón Me Llevo También Sigue Disparando Que Me Voy A Llevar Más Trabajadores Vengo Con Hidra Vengo Con Overser Y Esos Banshee Me Voy A Reír De Ella En Breve 40 Trabajadores Que Me Llevo Tener Que Sacar El Anticucal Luego Vendrá Stronger Y Se Pondrá Llorar De Que Los Ceres Tan Inva Y Aquí El Pobre Lle Canning Llorando Sangre Con Sus Banshee Y Estefano Con Su Cuarta Base Ya Menuda Sorpresa Le Ha Metido Con El Buff De Speed De Las Cucas Por El Camino Las Hidras Se Llevan La Banshee Este Es El Final De Llevan Eso Se La Lleva Estefano GG Well Play What The Hell